Como parte de los Juegos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública, este martes 11 de agosto se disputaron las eliminatorias de la categoría de masculino y femenino de fútbol sala del circuito 01. Bueno, esto corresponde, ¿verdad?, o forma parte de los Juegos Estudiantiles que manda el Ministerio de Educación Pública, la parte de vía estudiantil, y comprendo una eliminatoria de categoría D en fútbol sala femenino y masculino, de la etapa circuital solamente, estamos aquí disputando solamente equipos del circuito 01. La tercera fecha se realizará este jueves 13 de agosto para definir los clasificados. La mayoría de los estudiantes han estado entrenando arduamente para estar preparados para estas eliminatorias, donde los partidos son bastante reñidos. El jueves va a ser la segunda fecha, la tercera fecha, perdón, en el Liceo Unesco, y ahí ya se definen los clasificados que van a la eliminatoria regional a disputar con los diferentes circuitos escolares de Pérez y León. El fútbol sala cada vez se está practicando más en el cantón y está teniendo más seguidores. Los jóvenes están disfrutando mucho y promocionando este deporte en sus comunidades. El fútbol sala es una variante del fútbol que se practica entre dos equipos de cinco jugadores en un campo de 24 a 28 metros de largo por 13 o 15 de ancho y con un balón más duro y más pequeño. El encuentro dura aproximadamente 40 minutos divididos en dos partes iguales.